Hola, ¿qué tal? Mario Magda, momentos para Ecomedios, naturalmente un gusto. Pues le diré lo siguiente, la terrible muerte de Federico García Lorca, en las primeras décadas del siglo pasado, tuvo un gran éxito como dramaturgo, como poeta, esto fue en El Mundo, y se radicó en el Hotel Castelar de la Avenida de Mayo, se guarda un cuarto, un chico, austero, donde vivió bastante tiempo, en estado de aplauso y de adoración. Pero claro, el amanecer de la horrenda guerra civil española, como él, García Lorca, era pues alguien que tenía una predilección e inclinación hacia las izquierdas, no era un revolucionario, era un hombre de la clase media acomodada de Granada, se volvió sospechoso. O sea, son las guerras civiles, por eso nunca se olvidan. Y una mañana, con el agregado de que era homosexual, y aquello agregaba mucho, por cierto, era una vida en ese sentido oculta, sus magníficos poemas solo se revelaron a medias en el paquete de poemas llamado Del Amor Oscuro. Cierto día fueron a buscarlo allí en Granada, junto con dos banderilleros, vieron los banderilleros de las corridas de toros, que clavan las banderillas, anarquistas, un maestro de izquierdas, Rengo y Viejito, y demás, y lo llevaron y lo zapalearon y lo mataron. Mataron a todos ellos. Y nunca se encontró, hasta hoy, la sepultura de Federico García Lorca. Ahora, mucho se ha escrito sobre Lorca, se ha publicado en una editorial importante, pero en forma de cómic, por el historiador irlandés y hispanista, radicado en España, además, Jan Gibson, y también Quique Paloma, dibujante, me estaban llamando aquí, no importa, ya me llamarán de nuevo, en forma de cómic, La vida y la muerte terrible de Federico García Lorca. Es decir, se avanza mucho el soporte tecnológico y electrónico en el libro, pero en forma de cómic, la historia sin reservarse nada, de Federico García Lorca, perdón, vida y muerte, que eso no lo podrá reemplazar, sino el papel y el atesoramiento en ese sentido. Está empezando a circular por ahí, un ejemplar de ellos es como para atesorar, creo.